Tengo miedo a confesar mi amor A decirle que la quiero Cuando cerca de ella estoy Me pongo sudoroso y tiemblo Se hace un nudo en mi garganta Y es que no puedo ni hablar Con su mirada me mata Y no le puedo confesar Que ni hace tiempos me gusta Y que vengo enamorado De confesarlo me asusta Aún de salir rechazado Que me mata, que la pienso Que me tiene idiotizado Y que amándola en silencio Solo hay un tonto retrasado Es la mujer de mi vida La que siempre había deseado Amarla y darle hasta el cielo Y confesarle que la amo Pero es que mi cobardía Ya no me deja ni hablar Que la pienso noche y día A todos quiero gritar Que ni hace tiempos me gusta Y que vengo enamorado De confesarlo me asusta Aún de salir rechazado Que me mata, que la pienso Que me tiene idiotizado Y que amándola en silencio Solo hay un tonto retrasado Mano Llegar Música 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 Música